Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Cristina, hoy veintinueve y queremos celebrar esta fecha tan especial Esta serenata va a ser parte de Daniela, disfruta el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Eso! 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 Este bonito detalle va de parte de Daniela Con muchísimo cariño para ti Y nos vamos de canciones bonitas Vamos con eso que dice Me acompaña con las partidas Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Cristina Happy birthday to you Que los sigas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año diez mil Que Dios se bendiga Que te cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que te cumplas muchos años Hoy te estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te regale vida Ahí vamos a entonar una canción Que a ti cantemos Vamos a celebrar con hermosos Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Que si estás cumpliendo muchos más Que la burbina tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Que la salida Y que nos cumplas feliz Felicitaciones 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 Que cumplas muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Felicitaciones Felicitaciones Mamita linda Mamita linda Mamita linda Mamita linda No, te amo Felicitaciones Felicitaciones No, es que soy de pocas palabras Te amo Bueno 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 Antes de continuar Por favor Nos regalas Ahí donde estás Un apótico con el mariachi Con canciones Con canciones que le dieron especialmente para ti Cristina Con canciones que le dieron especialmente para ti Cristina Va, des de uno Un, dos, tres Para todas las mujeres que están aquí presentes en especial para ti, como chicas, en el secreto Mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas y dieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo, le suplico, compañero, que no hagan mi presencia de las damas Le dije que no solo simplemente a los dos de tu madre que nos faltaron Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traición Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado mis fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Podríamos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarás Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarás Y ese aplauso muy bonito que se escucha para todas las mujeres Continuamos de canciones y vamos con este que yo sé que conocen Con mucho cariño eso que dice Si nos dejan Y esto dice así Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a tener Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Toda mi día Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Será lo que soñamos Será lo que soñamos Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos Que ese aplauso Que se escuchen Yo creo podemos ver El nuevo amanecer El nuevo amanecer De un nuevo día Si nos dejan 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 Juntos Nos vamos Who Cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y allí nos vamos, si nos dejan De todo lo que pasa nos olvidamos Y si nos dejan Si nos dejan Fuertes aplausos, se les escucha bien bonito para él Y continuamos de canciones para ti con mucho cariño ¿Con qué nos vamos? Vamos con este bonito homenaje de parte del mariachi ¿Sabes lo que dice? Sabes lo que dice ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No encuentro una palabra ni ver en su rima o prosa Quizá con una rosa te lo pueda decir ¿Sabes una cosa? No sé ni de cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a cantar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No sé si no sé si no sé qué es lo que dice ¡Fuertes aplausos y que se escucha bien bonito! ¡Fuertes aplausos y que se escucha bien bonito! Yo nunca he cantado con un mariachi ¡Repítalo! 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 ¡Amor eterno! ¡Amor eterno! ¡Ay papay! ¡Sí, sí, sí, nada! ¡Sí! ¡Friendo! Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno ¡Qué inolvidable! Tarde o temprano estaré contigo Para seguir... Cuando no... Para... para tu mamá Para... para tu mamá Para tu mamá Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo Como quisiera... Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir... Cuando no... Y estar. La lágrima se está compartiendo el vivero. Muy bien. Bueno, continuamos... De canciones. ¡Que bonito! ¡Muchas gracias! ¿Con que nos vamos? Bueno, ¿qué canción quisieras escuchar? ¿Qué artista te gusta? ¿Qué canción quieres dedicarle? ¿Cuál canción quieres escuchar? Te lo pido por favor, tal vez Hay una de Vicente Fernández que canta con Alejandro Fernández ¿Perdón? 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 Ah No, 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 no Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Amar Amar Habrá quien separe Amor De tu amor al mío Pobre Si el amor te ha recibido Eres que el amor mío Y de tu perdón Y de tu perdón Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Y aunque hay noción De mi única ilusión Tú eres la dicha que me alcanza Con todo el amor Cuando amas Cuando amas Te cobre el corazón Te cobre el corazón Te cobre el corazón Amar Y de tu perdón Este aplauso Esa apláza Esa aplاza muy bonito Para el amor Like Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Soy, tú eres mi esperanza Mi única ilusión, mi única ilusión Y hoy es la dicha que me alcanza Cuando amas, cuando amas mi pobre corazón Y ese aplauso bien bonito que sea para ti, con mucho cariño Vos, dos canciones bonitas Con mucho cariño para ti, eso que dice canto a la madre Yo le canto a la mujer Que la quiero tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita cariña Nuestro amor es tan inmenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita De este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu amor El canto de las aves En el bollo del viento Se unirá de mi paz Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Fuerte ese aplauso Que se ha escuchado bien, muñeca Para que caminamos De canciones y de las aves Para que las caminas Arriba en casa ¡Hasta la noche! Señoros, señores, con gusto Se te ha de placer y tan lechoso Tu santo te encuentra gustoso Y entre entero a tu corazón Yo me llevo fiel y salgo un mundo Si la nada te perturbe tu meta Pondremos una oreja en tu frente Con el oro y las perlas del mar El marachi loco quiere bailar El marachi loco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay pareja Quiero bailar, pero no me dejan El marachi loco quiere tomar El marachi loco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila Quiere tomar, pero no me invitan Y la bailtita ¡Chap, chap, chap! ¡Ay, qué rico! Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando ¿Qué quieres si me mando? ¡Qué me molino! ¡Un poco loco! Bueno, y nos vamos a ver El zapato del marachi Para que se lo aprendan Y las paletas arriba ¡Chap, chap, chap, chap! Y de así estoy celebrando Que me molino un poco loco ¡Fuertes y aplausos! ¡Fuertes y aplausos! Un saludo para el mariachi ¡Que se escuche! Bueno, antes de irnos Te hacemos entrega De este bonito detalle Cristina Con mucho cariño El mariachi Con mucho cariño Para ti Y estos maricos Y nos despedimos Con esta bonita canción Con esta bonita canción Nos despedimos, Cristina Y parte de tus hijas Con mucho cariño Para ti Yo te llego en el conmucón Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Con el malo de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Y con gusto Le canto Mis canciones Para que yo de ser No me alcanzaría la vida Y ya es la reina Dueña de mis ilusiones Y echa un aplauso A mi hijo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Con el malo de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Para que yo de ser Que no me alcanzaría La vida Y ya es la reina Dueña de mis ilusiones Y ese aplauso Bien bonito que sea Para Cristina Bueno un placer Y un gusto Haber estado En tu cumpleaños Muchas bendiciones Mucho éxito Tienes una familia Espectacular Entonces no olvides Seguirnos en nuestras Redes sociales Como Arroba Maria Chihuenil Primera clase Y hasta una próxima Oportunidad Chau chau Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta mexicana Donde vivirás un espectáculo De baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos Para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional Del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio Del mariachi Y video digital En formato Full H Donde vivirás un espectáculo